La lealtad invisible hace que yo busque lo que yo viví, ahora que yo tenga la posibilidad de cambiarlo, claro que sí, yo tengo, gracias a Dios, usted puede cambiar todo lo que usted vivió en su casa, pero usted tiene que hacerse un trabajo, porque en ese trabajo usted tiene que serle desleales, y usted tiene que traicionar sus raíces, y señor, eso no es fácil, y yo necesito, por Dios, yo necesito que, y no tan solo esto se lo voy a decir a las mujeres, también a los hombres, que castigan a las mujeres, porque esa mujer dijo, mira, yo no quiero seguir contigo, tú no eres el hombre de mi vida, y la castigan por los cuartos, y la castigan dejando de ver a los hijos, y tú ves a esa mujer llamando a ese hombre, por favor, mira, escucha el programa de Ana Simón, pon el programa de fulano de tal, mira, óyeme el daño que le estoy haciendo a tus hijos, tú no puedes obligar a lo otro, ahora, el daño que le están haciendo a los hijos, es un daño irreparable, irreparable, porque si hay algo que un niño no puede codificar, bueno, no lo podemos codificar ni siquiera el adulto, es el abandono, el abandono marca, señores, es un trauma que te marca de por vida, porque es que tú me estás diciendo a mí que yo soy una cosa que no es querida, no, yo voy a tener problemas de seguridad en la vida, porque si lo más importante que papá y mamá, ya está me está haciendo señas, yo inspirada, termine la idea, si papá y mamá, que es lo más importante en la vida, me hacen sentir que yo soy una cosa, si tú ves, que aquí lo hemos visto, que, no, no, a mí, yo, yo me crié con una tía dos años, y después donde la abuela, y después donde fugalano, después donde me engano, ¿qué tú me estás diciendo a mí? Que yo soy un estorbo, y me sentiré un estorbo, entonces, pues, no entendemos por qué hay delincuentes en la calle, tu hombre, después no entendemos por qué tenemos ladrones, de cuello blanco, porque la formación de la personalidad, de los valores, y los buenos hábitos, vienen de casa, y eso no tiene que ver con cuarto, eso tiene que ver con formación, y la formación no tiene que estar, lo ideal es que papá y mamá estén juntos, pero juntos, teniendo un estilo de crianza igual, porque si no, a veces, es mejor criar por separado.